Sí señor, y el mejor homenaje fue el 3 a 0 de su cuadro sobre el todopoderoso Liverpool. Campeón del mundo, vuelven a su liga los futbolistas, atención. Ojo con Malcorra, pelota en el palo, se salva la Católica, viene el empate, gol. 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 De Rosario Central, 17 minutos de este segundo tiempo. Gol, Oviedo, Fabricio Oviedo y establece el 1 a 1. Pase profundo para Malcorra, zapatazo infernal del zurdo. La respuesta, reflejos intentivos con las piernas del meta de Ituro. La pelota de en el horizontal, que ahí está con el olfato goleador de este chico de 18 años. Oviedo establece la paridad. Fue muy rápida la jugada, sin embargo es una jugada reiterada por el sector izquierdo, donde ha pasado de manera permanente Malcorra. Entre Nieto y Ampuero, me parece, ahí está el callejón. La zurda, bien, bien, Ituro en ese sector, el rebote, nada que hacer el portero, le queda bien. Hace una sorte de cabriola en el aire, Oviedo, y determina el 1 a 1 para el equipo de Miguel Ángel Ruso.